Yo no estoy de cojusto. Ahí te debo, pasa que... No estoy esperando. Buenísimo. Listo, Milton. Bueno. Bueno. Lo primero, o sea, hoy la idea es como, la clase está un poco partida en dos. En primer lugar porque la clase pasada Luz no terminó con la parte de espejos, entonces le pedí, ahora voy a contar por qué le pedí yo terminar con eso, porque es un tema que me gusta mucho. Y después, la siguiente parte ya es la clase que estaba pensada para hoy, que es sobre sistemas ópticos. Pero bueno, básicamente le pedí a Luz que empezar con esto porque yo... O sea, me gustan mucho los espejos. Cuando era chico miraba mucho los espejos. Me llamaba mucho la atención. Y algo que me llamaba un montón la atención, tengo un espejo acá para mostrarles cuál era mi pregunta, que la voy a responder ahora. Y no voy a tardar nada en responderla porque los que ya saben de lentes, lo de espejos va a ser cortísimo. Pero básicamente, acá tengo un espejo, ahí ven mi casa, unos cuadritos que tengo, qué sé yo. Y justo esos cuadritos están justo enfrente del espejo. Entonces yo cuando era chico mi pensamiento era, ok, el espejo me muestra esos cuadritos porque sabe que están ahí, porque están justo enfrente de los cuadritos, como si el espejo fuera una cámara, ¿no? Ahora, si yo desplazo el espejo un poco o lo curvo, lo que yo hacía cuando era chico era asomar la cabeza como si el espejo fuera una ventana, lo inclino un poco, ven como el resto de la pared, ¿no? Como si, o sea, yo me imaginaba como el espejo con una ventana y de este lado se completaba ese lado de mi casa, o de ese lado de la habitación en la que estaba, y decía, tipo, esto no puede ser, ¿cómo sabe el espejo que está eso ahí? Si no está enfrente de un espejo grande, fijo, que yo miraba, no lo podía mover como este. ¿Cómo sabe que está ahí si ya no está algo enfrente del espejo? Bueno, eso ya un poco podrán ser respuesta, o sea, porque ya saben la ley de Snell o de UNSAL, pero vamos a formalizar un poco esa idea y vamos a responderme a mí de cuando yo era un niño curioso. Ah, esto ya acabo de subir la clase, que es la siguiente parte, por ahora estoy con el PDF de luz. Bien, Vicente, me gusta que seamos dos. Era rarizo, yo me lo imaginaba como una cámara. Después vino mi tío que es ingeniero y me explicó como la idea de esto que estamos viendo ahora, pero muy, digamos, adaptado para un chico, que era yo. Pero, bueno, hasta ese momento no entendía, me llamaba mucho la atención, siempre miraba eso en los espejos. Bueno, entonces formalicemos un poco qué es lo que pasa en los espejos. Pero va a salir todo de lo que ya vimos de lentes. Y de otras. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, esta sería la ecuación idéntica a la de las dióptras, pero para espejos. Esto, en la ecuación de las dióptras, acá tenemos un menos, y acá tenemos los índices de refracción. En este caso, los índices de refracción siempre van a ser iguales, siempre vamos a estar en el mismo medio, en un espejo, porque nos va a reflejar la imagen hacia donde estamos. No hay posibilidad de poner el espejo como si fuera una lente o una dióptra que nos comunica un medio con otro. En este caso, la única posibilidad es tenerlo en un mismo medio. Y esto, ya Luz dijo que es tarea, así que yo no me voy a oponer. De esa ecuación pueden llegar a esta. Es muy fácil, o sea, incluso acá está puesto directamente el n como 1, pero uno lo que podría hacer también es no decir que uno está en el aire, podría poner un espejo dentro del agua, y definir el phi de los espejos como phi sobre n, en función del índice de refracción. Bien. Jueguen un poco con esa ecuación, no es muy difícil llegar a esto. Y una condición importante que pasa en los espejos, que es consecuencia de esta ecuación, es que fíjense que el phi no depende, que es el 1 sobre el foco, o sea, no depende de, como estoy en el mismo medio, lo mismo que pasa en los lentes, cuando estoy en medio único, va a ser igual para el foco de la imagen y el foco del objeto. Bien. Bien, y con esta ecuación ya tenemos todo. Y acuérdense que esta ecuación había salido de NEL, en los espejos también se va a cumplir NEL, y esa es la respuesta para el pequeño Milton. Hashtag el pequeño Milton. Que es por SNEL lo que pasa. Yo no es que estoy viendo una cámara que graba algo, entonces tiene que saber algo el espejo sobre qué está mirando. Sino que son los rayos que al rebotar el espejo, si yo lo inclino distinto, toman otro ángulo, simplemente porque la normal tiene otro ángulo y el ángulo de incidencia con respecto a lo normal es otro. ¿Sí? Bien. Eso con respecto a lo que decía antes. Y acá la aclaración de que no, si cambia el medio, esto no va a afectar, como sí puede afectar cuando uno usa dos medios en las lentes o en las dioptras, al foco. ¿Sí? Porque, por lo que decía antes, uno puede definir phi en función del índice de refracción y no cambia nada en qué medio esté. ¿Sí? Bien. Por otro lado, ¿qué pasa si tengo un espejo curvo? ¿Sí? O sea, así como podríamos curvar las dioptras, podemos curvar los espejos, ¿sí? Y podemos generar amplificaciones y reducciones con espejos curvos. Esta parte a mí me gusta mucho por la otra razón. Antes de contar por qué me gusta mucho, les quiero preguntar si alguno tiene un espejo curvo en su casa y alguna vez jugó con un espejo curvo. Pequeño y curioso a mí, ¿no? Supongo que la respuesta es sí. La respuesta fue no. ¡La cuchara! ¡Qué bárbaro! No pensé que me lo iban a decir tan rápido. Yo tardé un montón en pensar qué podía usar como espejo curvo. La tengo acá, la cuchara. Si quieren, pueden ir a a buscar una cuchara ahora. Los espero, si alguien quiere. Pero, básicamente, les propongo que, si no, después de la clase hagan la siguiente prueba. Primero, agarren la cuchara del lado cóncavo, del lado que va a tener esta forma de acá. Si nosotros lo miramos de acá. Perdón, convexo. Siempre me confundo entre cóncavo y convexo. Digamos, le digo a la gente. Es que es súper difícil de definir lo de cóncavo y convexo. ¿De qué lado lo estás mirando? ¿Es cóncavo o es convexo? Totalmente. Una cosa, aparentemente hicieron una encuesta en la facultad hace un montón, y preguntaron, bueno, ¿cóncavo es para arriba o cóncavo es para abajo? Y la mitad de la gente respondió que cóncavo era para arriba y convexo para abajo, y la otra mitad respondió lo opuesto. Entonces parece que ni en la facultad está definido claramente si cóncavo es para arriba o para abajo. Así que, simplemente... Hay buenas definiciones... La sonrisa y convexo es para abajo. Sí, ya. Hay buenas definiciones de eso, le podemos preguntar a los matemáticos, pero, en definitiva, con toda curva que tenga un lado cóncavo va a tener un lado convexo. Entonces ahí, en eso, pasa lo... En eso sucede la dificultad, ¿no? En eso... Pero, volviendo a la cuchara... Milton se quedaba jugando cuando era chico con los espejos y yo me quedaba mirando cómo era que el colectivero se daba cuenta que yo quería bajar. Porque el espejo que usa los colectiveros es un espejo esférico. Ahora les dijo la tarea de saber qué espejo esférico usa un colectivero. Si un cóncavo o un convexo. ¿Y por qué usa eso? Muy bien. Tienen tarea. No se pueden subir a colectivos, así que está buena la tarea porque no pueden hacer trampa y mirar. Sí, me quedaba el botón, miraba el espejo y digo, ¿por qué yo lo veo o no lo veo? ¿Jugaba con mi vista? Sí, sí, sí. Claro, yo nunca me pregunté eso pero sí jugaba con... Miraba muchísimo los espejos curvos de los colectiveros que están en los colectivos. Miraba y me veía deformado como cosas raras. Bueno, volvemos a la cuchara. Yo el experimento que les quería proponer es muy simple y quien jugó alguna vez con una cuchara lo habrá hecho. Mírense del lado... O sea, yo me estoy mirando del lado que tiene la panza, ¿sí? Del lado divergente. Véanse, se van a ver un poco deformados pero se van a ver, digamos, como parecido como podrían ver en un espejo. Ahora, giren la cuchara y lo que van a ver es que se van a ver al revés. ¿Sí? En la parte convergente. Ahora vamos a formalizar un poco eso pero yo acá me veo al revés y hagan la siguiente prueba que es ok, me veo al revés pero me voy a acercar mucho. O sea, voy a tomar límites, digamos. Me alejo todo lo que puedo alejarme o la distancia de mi brazo, me veo al revés y me acerco todo lo que puedo acercarme que es ponerme la cuchara acá en el ojo y guiño un ojo para poder ver bien y lo que veo es mi ojo y no lo veo al revés. Les dejo... Yo ahora voy a contar cómo es un espejo cóncavo y un espejo convexo pero les dejo de tarea pensar por qué, qué pasó en el medio que esos dos límites uno me invirtió en la imagen y la otra no. Bien. Entonces, ahora sí. Vamos con el espejo cóncavo que es con R o sea, es esta misma ecuación que van a ser los dos espejos pero con R menor a cero. ¿Sí? En este caso el foco está de este lado ¿sí? Y todos los todos los rayos convergen al foco y el phi va a ser menor a cero. Con el espejo divergente o convexo va a pasar al revés el foco va a estar del otro lado va a ser mayor a cero R también va a ser mayor a cero ¿sí? Y el aumento lo van a calcular igual que en las que en las dioptras. bien. Y acá un comentario más. Yo la clase pasada dije ok ¿se puede pensar el sonido con la aproximación geométrica? Habíamos hablado de sonido en la primera parte ahora para hablar de geometría pasamos a luz nunca hablamos de geometría con sonido ¿se podría hacer esto con sonido? ¿lo pensaron? Yo lo pregunté la vez pasada le dije lo piensen a ver alguna respuesta hubo una respuesta la vez pasada que fue bastante acertada estuvo bien todos los físicos fuimos raros sí no sé si estoy tan de acuerdo con el pasado Nico dice supongo que sí tipo el eco en las montañas me gustó la respuesta pero ¿por qué el eco en las montañas sí? y no sé el sonido de mi guitarra no o tal vez sí hay un cuenco tibetano no sé deberíamos ver ese cuenco tibetano y deberíamos ver cuál es ese eco medio raro para poder modelarlo físicamente y poder darle una explicación yo digo que no porque la longitud de onda bien ahí me empieza a gustar Gastón está buenísimo lo que dijo Gastón habrá sido leyendo los mensajes pero la longitud de onda del sonido es equiparable a la longitud de los objetos y eso tiene razón y eso en la longitud de onda reside la clave de por qué en un caso usamos tranquilamente la aproximación geométrica o después vamos a ver que no tan tranquilamente para algunas cosas pero justamente van a ser las cosas que sean equiparables con el tamaño de la longitud de onda de la luz y el sonido por ahí si yo tengo una puerta la longitud de onda del sonido tiene el tamaño de esa puerta ahora ¿vieron entonces el ejemplo del eco en las montañas? el eco en las montañas es un perfecto ejemplo que se puede usar ondas la aproximación geométrica para el sonido porque las montañas son unas cosas enormes no tenemos agujeros del tamaño de la longitud de onda y el eco en las montañas lo podemos pensar como como óptica geométrica pero hay algo mucho más cotidiano que es o sea yo todo esto me encanta lo cuento yo antes estudiaba ingeniería de sonido me cambié solamente porque me empezó a gustar cosas un poquito más teóricas no tan teóricas como Paulina pero sí un poco más como formalizar un poco más desde lo teórico todos estos conceptos y me vine a física pero no me dejó de gustar el sonido y algo que que a mí me parece que está buenísimo es que para diseñar por ejemplo la acústica de un teatro que muchas veces se usan cosas como paredes de esta forma como los ¿ustedes ven mi mouse? yo cada vez que comparto pantalla pregunto lo mismo gracias Luz no, no fue un palo para nada Gastón no sé no sé si fue un palo o no pero fue no, no, no o sea dije teórico y me dije acá estoy en falta acá hay una señora teórica no podía no podía jubiarlo lo peor lo peor es que como que siempre tenés alguien más arriba porque para un cuerdista yo soy una fenomenóloga es muy gracioso porque para los físicos en este momento yo soy experimental y para los químicos yo soy teórica nada es buenísimo y yo soy la menos teórica de mi oficina que es lo peor bueno pero igual eso pasa siempre en todos los campos me parece siempre tenemos a alguien más al extremo que nosotros depende del sistema de referencia excelente bien bien Camila la ballena azul en el SSK es un excelente ejemplo usa un montón de superficies curvas y así me ayudaste a volver a lo que estaba diciendo y justamente en los teatros se piensa todo con lo que nosotros le estamos diciendo ahora óptica geométrica pero sería la descripción geométrica el sonido y la aproximación vale excelente o sea es algo cuando tenés que tener cuidado cuando no sé si querés correcciones a nivel asientos digamos como bueno qué pasa si el sonido o sea hay una resonancia en la distancia entre el asiento y el piso pero esas cosas son muy extrañas y y con asientos suficientemente absorbentes como los que se usan en los teatros te olvidás ¿no? pero el resto tenés una una onda que es un espacio muy grande que es muchísimo bastante más grande que la longitud de onda del sonido que podés usar perfectamente la aproximación geométrica y se usan muchas superficies curvas y muchas de esta manera que se usan como espejos porque en principio no es medio raro como pensar en una dióptera para sonido o en un lente para sonido y más raro si uno lo quiere pensar en un teatro y todas las paredes funcionan como lo que acá vemos como espejos y toda esta descripción funciona excelente para el sonido en un teatro por eso los estudios si eso eso también se piensa desde la descripción geométrica pero es para que cuando se quiere que no haya reflexión en esa pared es para que absorba un poco más el sonido tiene que ver más con la interferencia destructiva si quieren con la idea de cancelar sonido que otra cosa lo que vamos a ver más adelante ya vamos a llegar a la interferencia y eso también lo podemos relacionar con sonido hay un montón de técnicas que se usan en los teatros en los estudios de radio y muchas se empieza por la descripción geométrica después se empiezan a hacer correcciones ya a nivel de onda y se pueden usar un montón de cosas que cancelan ciertas frecuencias que uno no quiere o en ciertos lugares que sí tienen que ver con la interferencia pero muchas otras simplemente con esta descripción geométrica ya se hacen pero bueno bien dicho esto que me parecía que estaba bueno como comentario para que empiecen a relacionar los temas que vemos vayamos con el trazado de rayos esto que Luz ya lo tiene súper agilizado los de poner rectas y este tipo de cosas yo la verdad es que no lo practiqué mucho pero vamos a intentarlo si querés te lo tomas igual no todo bien la clase pasada no te creas que lo hice bien bueno entonces tenemos nos dan dos situaciones tenemos dos situaciones en las que tenemos dos espejos que en este caso son convergentes o divergentes qué les parece mientras piensan eso le respondo a Luciana que hay algún día puedo contarles cosas sobre la refacción del colón que están buenísimas ya me olvidé dijo Flor no sé si es de mi pregunta y creo que se refiere a cuáles son convergentes y cuáles son divergentes convergentes o sea tenemos un espejo no importa la forma no no piensen dándole forma pero convergentes es que vienen rayos y convergen a un punto y divergentes sería lo opuesto vienen rayos y divergen y se escapan de un punto gastón dice parecen divergentes Nico también bueno la forma en la que están dibujadas parecen divergentes y eso eso engaña un poco pero el foco está de este lado ¿sí? y acuérdense lo que vimos antes no me deja ahí está que en o sea convergente o divergente va a depender de dónde está el foco si todos los rayos si el foco está destilado todos los rayos van a pasar por el foco cuando vienen desde el infinito entonces eso va a converger y este es el caso ¿sí? el foco lo ponemos eso fue un sin querer mío no hay problema está bueno quise dibujar un espejo cualquiera y dibujé ese no, no no estaba pensando en la forma pero mejor mejor así nada está bueno empezar a pensar o sea qué es lo que nos hace que algo sea divergente o convergente no es obviamente que es la forma del espejo pero a los datos del problema si uno ya está en el foco ya está se olvida de todo lo demás sí, sí pues está el plan bien entonces ¿cómo hacemos el trazador? rayo lo primero que hacemos es bueno ¿qué pasa con un rayo que va que viene desde el infinito? ¿qué pasa con un rayo que viene desde el infinito? Gastón acá claro Gastón o sea esa forma de espejo estaría no coincidiría con el foco que puso luz fue un error pero está bueno el error para charlar estas cosas sí debería ser al revés para la parte convergente de la cuchara es esta que les estoy mostrando a ustedes se refleja y pasa por el foco perfecto si estás dibujando rayos no se ven Milton ¿no? no no se ve nada qué raro ahí no se ve que yo no no se ve nada y ahí que estoy dibujando otra cosa y ponele si muevo la pantalla se ve que la estoy moviendo o tengo congelada la pantalla directamente no sí sí se ve que la mueves qué raro bueno tarea para usted dibujar en sus casas y el anotate sí bueno y si usas el anotate del mismo zoom estoy usando el anotate del mismo zoom no sé por qué no se ve ahí volví a compartir no ¿y ahí se ve lo que dibujo yo? sí recién se vio lo que dibujo yo ahora sí ahora se te ve ah perfecto 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 bueno no sé qué pasó antes a ver dale pero bueno gracias por avisar bien entonces dijimos viene un rayo del infinito o sea desde el infinito paralelo al piso paralelo al piso al eje de la lente ¿sí? del espejo en este caso se refleja pasa por el foco como me dijeron ¿sí? y se va dibujo en lambdas no visibles estaba viendo qué decían del infrarrojo bien y por otro lado ¿qué otro rayo debería dibujar? para hacer el trazado de rayos el que pasa por el foco y sale paralelo perfecto bien y respondemos la pregunta que yo les hice antes ¿qué pasa con con la cuchara en realidad vamos a terminar de responder la imagen se nos forma ahí veamos qué pasa con la otra vamos más rápido ya tuvieron tiempo para procesarlo un segundo tengo un mouse acá y no lo estoy usando estoy usando el mousepad y es una tortura el que pasa y el que pasa por el foco se va paralelo ¿sí? ¿qué pasa con esta imagen? ¿se forma en algún lado? o sea los rayos salientes son este y este ¿no? es virtual perfecto ¿sí? no sé si acá puedo hacer una línea punteada no encontré la manera de hacer una línea punteada con el annotate si yo extiendo estos rayos tengo la imagen que se forma de este lado es una imagen virtual bien influencia en espejos no te queda otra ¿no? en espejos se reflejan ah, claro estamos en espejos ¿sí? uy bueno si viste se te mueve con el coser no te hagas un escroto ¿se entendió de esto? sí sí, gracias por responder perfecto bien y pero la reflexión significa del mismo lado claro o sea esta parte de acá es un espejo ¿sí? si yo me paro acá si yo soy la flechita me voy a ver es como esto acá tienen la respuesta de la cuchara ¿sí? y yo ¿por qué me veía de una manera invertido y de la otra manera no invertido? en realidad con esta imagen debería no verme ni siquiera ¿no? pero bueno pruébenlo en sus casas en la cuchara bueno no sé si quedó más claro Flor está bien pensar en eso pero esa ley que es equivalente a la ley de Snell para los espejos digamos la convertimos en esto en la ecuación de los espejos ¿sí? y una vez que tenemos esto lo generalizamos para espejos esféricos porque esa ley está buena pero uno tiene que ponerse a trazar la normal o sea la tangente primero la normal después es como un poco más de lío una vez que lo convertimos en esto uno reemplaza el R sabe dónde está el foco y con el foco tiene esas reglas que dice bueno si viene un as paralelo al eje o sea desde el infinito pasa por el foco si viene desde el foco pasa por el se va al infinito se va al paralelo si el foco está del otro lado Gastón tenemos este caso acá el caso divergente ¿sí? que acá tenemos algunas reflexiones de los rayos nada hay que extender el rayo hacia el foco cuando viene paralelo lo que no tenemos bueno si lo pensamos al revés si cambiamos la dirección de las flechitas una luz un rayo que vendría así saldría de esta manera bien me gustó ese ah creo que es la expresión más normal en toda la carrera ah sí lo voy a procesar también yo soy muy del bueno te creo pero cuando caes como diciendo bueno por ahora después después lo voy a seguir pensando creo que cada clase que yo iba a cursar era voy a escuchar y a no preguntarme nada y las preguntas trato de responderlas en mi casa cuando reviso porque salía con un caos en la cabeza tal cual yo era yo era al revés yo preguntaba todo no sé qué imagen te di a vos Luz como profesora pero yo no tengo nada si me ocurre una pregunta te la tiro no tengo ningún recuerdo terrible recuerdo gente mucho más preguntona que en vos infinitamente más preguntona si alguien que estaba ahí activo eso sí si yo siento que en F2 a Ricardo lo volvía un poco más loco como que tuve clases que a veces me paraba y le empezaba a escribir en el pizarrón porque me parecía mal lo que estabas diciendo directamente le invadía la clase tampoco sé si Ricardo se acuerda de eso gracias Gastón yo también lo digo para incentivarnos ustedes si ustedes quieran agarrar y decir y contar su por qué no entienden siéntanse libres de hacerlo bien avancemos entonces bueno a partir así como lo hacíamos para los para dioptras para las lentes con esta ecuación podemos trazar podemos graficar S contra S prima ¿sí? y tenemos las distintas regiones la imagen toda la parte de arriba la imagen real la imagen virtual perdón la imagen real el objeto virtual y el objeto real ¿sí? más allá de lo que dijo Luz la clase pasada yo no sé si tengo mucho más para decir yo le diría sí que se sienten y traten de entender bien estos gráficos porque son súper importantes una cosa chicos fíjense que en espejos las imágenes reales están ahora a la izquierda del espejo del mismo lado que los objetos reales en dioptras eran al revés la única manera de que converjan los rayos en dioptras es del lado derecho de la dioptra ahora en espejos la única manera que converjan los rayos es del lado izquierdo porque se reflejan no se transmiten entonces fíjense que en el gráfico S' versus S ahora todos los S' positivos son virtuales cuando antes los S' positivos eran reales presten atención con eso sí eso es importante gracias Luz no sé si pensabas hacer alguna aclaración más yo repito para mí es importantísimo lo que dijo Paulina antes siéntense y vean bien este gráfico y traten de entenderlo este el de las el de las lentes no simplemente notar que en realidad todos los gráficos S' versus S demuestran que hay regiones donde hay imágenes reales y regiones donde hay imágenes virtuales entonces por ejemplo un espejo que es convergente tiene imágenes virtuales que es en la sección de F' de S' menores a F' que justamente por eso están las frases de rompiendo mitos porque da la sensación de que uno asocia espejos convergentes con imágenes reales y divergentes con imágenes virtuales y no es así hay regiones para toda la situación digamos y lo pueden demostrar con la cuchara como decía Milton jueguen con cucharas no con cuchillos esa es la elección de la clase los cuchillos son planos y son aburridos y son peligrosos totalmente decímelo a mí tengo acá la curita bien ¿qué significa la hora de verlas Lautaro? ¿te referís a querer ver de verdad con los ojos una imagen virtual o de verla en los dibujitos de visualizarla? por ahí no sé si Minton vas a ahondar en cómo es que vemos imágenes virtuales en un rato ahora voy a al final de la clase termino con un ejemplo de algo que usa las imágenes virtuales y que lo vemos como imagen virtual ahí está bueno lo dejo a Milton porque no le quiero spoiler la clase y por acá tengo un último comentario había quedado una pregunta creo que la hizo luz en la primera clase de óptica de cómo veíamos determinadas imágenes que creo que nunca se terminó de contestar es ¿qué son nuestros ojos? nada la dejo ahí ¿alguno pensó en eso? claro claro exactamente muy bien entonces en realidad cuando estamos usando los ojos todo el tiempo para ver cosas y usamos una lupa usamos un espejo en realidad no estamos teniendo otra cosa que siempre un sistema óptico complejo donde hay la lupa y mi lente que es mi ojo el espejo y mi lente entonces las imágenes virtuales las vemos porque forman imágenes reales en la retina bien hoy no voy a hablar de ojos que era una opción voy a hablar de otros sistemas ópticos pero están buenísimos o sea a mí el el Feynman cuando habla de ojos que lo habla en la parte óptica geométrica justamente y ahondan cosas que no tienen nada que ver con la materia pero yo lo leí cuando estaba en F2 me fascinó así que se los recomiendo después en el Hedge también hay cosas sobre ojos y entra más en detalle en ciertas en ciertos los problemas que pueden tener los ojos y cómo se corrigen con anteojos que va para otro lado así que los dos están buenos el que usa anteojos tiene que hacer más cuentas sí bien entonces cerremos esta parte de anteojos veamos o sea algo importante es bueno qué pasa puedo recuperar el espejo plano si a partir de esta ecuación y bueno es la misma idea de ok la misma idea que habíamos hecho con las dioptras que también preguntamos ok qué pasa con una dioptra plana un espejo plano podemos pensarlo como una esfera de un radio infinito si si uno piensa en una esfera y va vamos a los límites va achicando el radio porque para mí no es algo obvio que un plano sea una esfera con radio infinito no sé si para el resto lo es pero uno piensa en una esfera y va achicando el tamaño y la curvatura se va agrandando no tengo algo cada vez más curvo cuando tengo una esfera cada vez más chica entonces si quiero si uno piensa en una esfera gigante por ejemplo la tierra uno mira el piso y lo ve plano después tenemos gente que habla de la tierra plana pero nosotros sabemos que es porque cuanto más grande sea el radio y para nosotros el radio de la tierra con nuestro tamaño es enorme más parecido un plano va a ser porque se va a parecer más a su plano tangente entonces ¿qué es un plano? algo con radio infinito podemos pensarlo como una esfera con radio infinito entonces esto con r tiende a infinito todo esto tiende a cero el foco tiende a cero el foco también tiende a infinito perdón el fi tiende a cero y nos queda que s' es igual a menos s que es la misma o sea es la misma idea de Snell se forma la imagen igual pero en el otro lado y que esto es lo que a mí me llamaba la atención es como que yo me imaginaba que estaba viendo acá y decía ¿cómo es que el espejo tiene esta información de mi habitación si por ahí el espejo termina por ahí el espejo el objeto espejo terminaba acá ahí y ahí no elegí un color amiable con los colores que están pero igual yo veía acá yo veía acá y decía che me está dando información sobre otra parte de mi habitación sobre la que está de este lado ¿sí? de hecho completo la idea Milton hay un ejercicio muy simpático que a mí me gusta mucho en la guía ¿cómo tengo que colocar y de qué longitud tiene que ser un espejo para que yo me vea completa? ¿es cierto que el espejo tiene que medir lo mismo que lo que mido yo para poder verme completa en el espejo de todas las mañanas? la respuesta es un no y la respuesta es una experimentalmente igual ya lo sabemos pero bueno está bueno hacer las cuentas es el ejercicio ¿cuánto tiene que medir un espejo? ¿y lo puedo ubicar en cualquier lado? ¿para verme completa? bien no sé pero el chat hoy está muy delirante sí mientras Milton habla dicen cosas en los terraplanistas para los terraplanistas sí fue un palo para Pau no de eso no me voy a arrepentir bien ven porque me gusta mucho este tema los espejos son geniales dan para todo hasta nos hicieron hablar de terraplanismo creo que al principio de la materia el chat era algo tengo una consulta disculpen y ahora ya es como cualquier cosa ganamos demasiada confianza pero eso nos pasa todos los cuatrimestres Pau sí 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 totalmente pasa independientemente de de esto hasta con los comentarios en los parciales pasa eso sí que nunca lo había escuchado que espejos sea un tema delirante bueno sigamos sigamos bien sí sí avancemos bien con esto termina la clase de el viernes entonces vamos a la clase de hoy ya está subida perfecto bien y lo que vamos a hablar hoy es o sea hasta ahora veníamos laburando con lentes con espejos todo muy lindo pero en la aproximación paraxial ¿sí? el espejo te va a volver la cabeza bien venimos laburando con la aproximación paraxial ¿qué pasa si nos escapamos un poco de la aproximación paraxial ¿sí? y esto es van a hacer algunos comentarios simplemente para que entiendan qué cosas pueden pasar no lo vamos a calcular o sea lo que se llaman aberraciones ¿sí? esas cosas que suceden cuando uno se va de la aproximación paraxial le vamos a decir aberraciones y son cosas que hay que tener en cuenta porque uno trabaja con lentes o uno se pone anteojos ¿sí? y no puede decidir que los rayos vengan solamente de ángulos pequeños entonces el fabricante de anteojos tiene que tener en cuenta estas aberraciones tiene que preocuparse por corregirla lo mismo si uno fabrica cualquier sistema de lentes microscopio telescopio cámara de fotos el de diapositivas que es súper simple que hablaba luz que es una sola lente pero todo eso por ahí no es más fácil porque uno decide cómo incide la luz pero cuando uno trabaja con cosas de la vida cotidiana hacer un anteojo no podés manejar desde donde viene la luz todas esas cosas tendría que tenerlas en cuenta esa persona bien entonces ¿qué pasa si nos vamos de la aproximación paraxial? lo que termina pasando esta sería la lente ideal que venimos viendo siempre pero cuando tenemos una lente real los rayos que están más alejados de la parte paraxial empiezan a formar focos en lugares que no son el el foco que teníamos en la lente ideal los rayos del centro sí van a formar foco en el en el F0 que teníamos antes en el mismo lugar por eso vale la aproximación paraxial pero los externos no entonces ¿qué nos va a pasar? si tenemos distintos focos yo acá les dibujé tengo un punto y lo tengo fuera de la aproximación paraxial lo tengo bien en el borde acá tengo el foco no sé si se ve está un poco chico quedó el punto rojo y acá tengo el otro foco perdón acá tendría el otro foco ideal F0 lo llamé al foco ideal tanto acá como acá pero tengo un F1 que es el foco este acá que está corrido del ideal entonces cuando con el foco ideal lo que me iba a pasar es que los rayos me formaban la imagen acá en este punto y yo iba a decir ok pongo mi ojo ahí o pongo mi pantalla ahí para que se me forme la imagen nítida lo que me va a pasar es que la imagen real va a ser o sea un punto de la imagen real va a hacer esto y me va a formar una mancha o sea va a haber puntos los más externos de la imagen que por salirse de la aproximación paraxial van a formar imagen en otro lado la imagen nítida la forma acá entonces uno dice bueno muevo la pantalla no pero los puntos que están en el centro van a formar imagen acá uno debería poner alguna pantalla medio curva compensando todos los corrigiendo todos los errores de la lente o corregirlos con otra lente o directamente corregirlos desde la lente que es lo que se hace una pantalla curva no tiene mucho sentido entonces ¿qué le pasa al punto cuando yo lo veo en mi pantalla que estaba preparada para formar imágenes nítidas en donde forman imágenes nítidas con una lente ideal bueno se forma una mancha ¿no? y esto o sea esto es un tipo de aberración que es la más simple de las de lo que se llaman las aberraciones monocromáticas ¿sí? no voy a hablar de otras aberraciones monocromáticas porque no me voy a dedicar la clase de aberraciones es un tema súper interesante y el que quien en un futuro trabaje con lentes lo va a estudiar ¿sí? y se va a acordar de F2 se va a acordar de esta clase pero por ahora lo importante es que sepan que existe y yo además de la cuchara y el espejo quería traer otro juguete acá pero no lo no lo encontré porque porque tengo un poco mandé a pintar muebles y tengo un montón de cosas metidas en cajas pero y eso entre esas cosas antes de que cambie ese tema quería decir algo de esta aberración que es que vos decías en general uno no pone una pantalla curva sino que lo que termina habiendo son manchas y esto es cierto pero había unas cámaras de fotos de estas de negativo cuando yo era chica esas bien baratas que lo que hacían era poner el negativo curvado para jugar yo tenía una y la perdí para justamente en la curva adecuada para que se forme nítido en todo el negativo y no que queden manchones de cosas entonces lo arreglaban así a la aberración porque es mucho más barato que un sistema de lentes entonces las cámaras más truchas hacían eso claro y si es como en una foto que después el papel o el negativo lo sacás tiene sentido lo que no tiene sentido es cuando es una pantalla si es una pantalla es muy incómodo para ver pero como el negativo seguía la forma el plástico se veía todo curvado así entonces se formaba bien alguien había hecho la cuenta de cuál era la curvatura para eso bien todo este tipo de aberraciones monocromáticas son aberraciones que pasan por esto por errores en la geometría del problema hay muchas otras pero todas suceden por lo mismo y son aberraciones monocromáticas porque no hace falta que la luz tenga muchos colores o sea con un solo color ya sucede ¿sí? hay otro tipo de de aberraciones ah, perdón bueno antes antes de hablar de otro tipo de aberraciones voy avanzo con esto un poco más me había olvidado que había puesto pensé que esto venía después de las aberraciones cromáticas hay vean hay hay un o sea hay un sistema ahora vamos a hablar de qué es el sistema pero por ahora vamos a decir sistema que consta de bueno estoy en una habitación oscura y me abro un agujerito chiquito para que entre la luz ¿qué va a pasar? si yo obviamente abro toda la pared voy a ver directamente hacia afuera pero no es que se me va a generar una imagen acá lo que gano abriendo el agujerito es o sea es como si fuera una dioptra plana dejo pasar unos un poco unos ases de luz y proyecto en la pantalla del fondo ¿sí? entonces la idea es este rayo de luz va a entrar y se va a proyectar ahí el as del borde del proyectar ahí y voy a ver en mi pantalla la imagen invertida ¿sí? esto se llama cámara oscura y estaba no sé si alguno fue el año pasado o algún otro año a la semana de la física ¿sí? y ahí siempre se muestra la cámara oscura me acuerdo de luz estando ahí no me acuerdo si siempre estuviste ahí soy la coordinadora de cámara oscura ayer grabé un video para la semana de la física justamente porque no se va a hacer sería la semana que viene no se va a hacer hablando justamente me pidió Guillermo Matei sobre la cámara oscura y demás estoy preparando acá unos unos videitos bien buenísimo bueno después véanlo por ahí hay cosas todavía más interesantes que va a contar luz yo lo que o sea lo que quiero mostrarles bueno primero formo la imagen acá en la pantalla en el fondo ¿sí? algo que pueden hacer que no sé si vos me diste la idea de luz me acuerdo que la dio algún docente de F2 cuando yo cursé pero no sé si fuiste vos o alguno de los ayudantes que se puede hacer una cámara oscura casera con un paquete de pringles con un tubo de pringles sí fui yo bueno genial yo lo hice o sea nunca nunca te lo mostré pero lo hice en su momento más económico con un paquete de papas día sí bien perfecto y bueno uno tiene que poner el agujerito en el fondo él tiene que pinchar un agujerito y en la parte oscura lo hace con su cabeza puede por ahí usar alguna tapa y un agujero en la tapa del tamaño del ojo para meter el ojo y que sea más fácil hacer la parte oscura y para como pantalla se puede poner un papel celofán transparente si alguno se da mania con las manualidades a mí nunca me salió poner el papel celofán y cuando cuando vi que en el piso de la cámara también se proyectaba imagen me quedé conforme y dije bueno ya hice mi cámara oscura y nunca terminé de poner el papel celofán porque no me salía pero pueden tratar de hacerlo bien entonces con esta idea tenemos nuestro lugar oscuro y nuestra pantalla ahora la pregunta es perfecto la pregunta es que pasa si agrando mucho el agujero lo que me va a pasar de nuevo acá dibujé un punto no tengo ya la flecha pero con la flecha la flecha es un conjunto de puntos entonces con ver lo que le pasa a un punto podemos ya imaginarnos lo feo que va a ser ver esa flecha el punto va a entrar o sea el haz de luz un haz de luz del punto va a entrar por el máximo lugar que yo le deje pasar pero también va a entrar por el lugar más arriba que yo le deje pasar y por el lugar más abajo o sea entonces ese punto en la pantalla va a ocupar todo esto va a ser una mancha no es exactamente la misma aberración que la que estaba hablando esto es simplemente que esté fuera de foco con el abuso de notación que antes aclaró luz que significa fuera de foco pero bueno tengo que corregirlo y lo corrijo en este caso achicando el agujero porque si achico el agujero ya la distancia entre el punto de más arriba y el punto de más abajo más chico no dejo pasar un ángulo tan grande y el punto se sigue viendo como punto esa es la idea ¿qué pasa si lo achico mucho? bueno lo vamos a ver más adelante pero ya lo estuvimos hablando antes o sea salgo de la aproximación geométrica y por las razones que sea que se van a llamar difracción y que si tienen paciencia lo vamos a ver en la materia y si me hacen acordar me gustaría hablar antes les comenté de la parte del ojo en el Feynman está buenísima y tiene una parte que habla de un ojo particular no el de los humanos sino el de un animal que usa este mismo concepto y que confío en que los más curiosos de acá se van a acordar y me van a decir cuando veamos difracción che Milton vos dijiste que ibas a explicar algo de eso y se los cuento cuando veamos difracción pero básicamente voy a tener errores por eso porque voy a perder voy a salir de mi aproximación geométrica entonces no lo puedo achicar mucho entonces lo que voy a terminar buscando es una solución de compromiso entre qué tan chico y qué tan grande es y acá en el hedge nos muestra algunas fotos estos con un agujero de 2 milímetros estos con un agujero de 1 milímetro estos con un agujero de 0,6 y acá se ve súper nítido la imagen y después se empieza a borronear de nuevo bien les cuento unos detallecitos más sobre cámara oscura vas a seguir hablando de cámara oscura? no, no voy a seguir hablando de cámara oscura así que bueno una par de comentarios así interesantes de cámara oscura uno puede tener a veces una cámara oscura en una habitación muy muy oscura básicamente la habitación de uno baja la persiana y ha pasado alguna vez y hay fotos en internet ahora busco para después de terminar la clase de que si la persiana tiene un agujerito hay un error y afuera es de día en la pared de la habitación ves el día afuera y se puede armar cámaras oscuras dentro de la habitación de uno mismo simplemente logrando que la habitación esté lo suficientemente oscura y que haya un agujerito mínimo en la persiana por ejemplo y después el otro relato interesante que hay es que alguna vez se pusieron a mirar seguramente están en la sombra de un árbol ven que hay un montón de circulitos en el piso los circulitos en el piso no es la luz del sol pasando por las hojas y nada más sino que son imágenes del sol atravesando las hojas las hojas todo lo que es la copa del árbol hace que las hojas estén cruzadas unas con otras y formen cámaras oscuras pequeños orificios como el sol es una fuente de luz tan intensa pasa por ese pequeño orificio y lo que se ve proyectado en el piso es la imagen del sol entonces en realidad uno lo que ve son esos montones de puntitos con un montón de imágenes del sol aberradas digamos con pequeñas aberraciones y que se van moviendo porque las hojas se mueven con el sol ¿está bien? en un día de eclipse yo tengo una foto ahora voy a buscar en un día de eclipse hay una imagen tengo una foto de que mi viejo le sacó a la sombra de un árbol todas imágenes del sol eclipsados o sea el sol está como una media luna como si fuese una luna porque son las imágenes del sol ahora busco esa foto porque la tengo porque la muestro todas las semanas de la física y bueno nada es eso y hay muchos toda una época en donde las pinturas se pintaban a través de cámaras oscuras no había fotografías entonces las pinturas eran calcados de personas que estaban afuera y un pintor adentro de una cámara oscura como la que está en el hotel el pabellón 2 y pintaba a la persona retratada y después le daba vuelta la imagen y se la entregaba ¿está bien? muy bueno me gustó mucho lo de los eclipses quiero ver esa foto o sea ya la busco porque la tengo en la oficina la tengo porque tengo botoncano no sabía eso es maravilloso qué bueno bueno entonces bien pasamos de tema volvemos a lo que son las aberraciones y qué puedo hacer para corregir las aberraciones en principio bueno ya lo dijimos un poco antes es poner lentes en principio no hay una lente que corrija la lente mágica que corrija las aberraciones porque esa lente también va a tener aberraciones sino que se hace un conjunto de lentes y se va corrigiendo a primer orden a segundo orden y así hasta lo que desees o no se usan lentes esféricas y se corrige directamente la forma de la lente para que sea una forma mejor bien entonces estas son las aberraciones monocromáticas y hay otro tipo de aberraciones que es con respecto al otro objeto que quería traer hoy pero que no lo encontré para la clase que viene lo puedo buscar un poco más que es el prisma el famoso prisma de Pink Floyd que básicamente la forma de prisma aporta un poco a cómo se direcciona y cómo se separan los colores pero lo que principalmente separa los colores es lo único que separa los colores de hecho es que el material del prisma es un material dispersivo o sea que para cada frecuencia tiene una velocidad la luz tiene una velocidad distinta la velocidad depende de la frecuencia eso hace que índice de refracción sea distinto entonces para cada color tenemos un ángulo distinto entonces el material del que está hecho el prisma es la clave para esto ¿qué pasa? si yo me hago una lente con un material así también tengo aberraciones entonces el material de la lente puede generar aberraciones que no son monocromáticas sino son cromáticas porque no pasa si yo tengo un solo color esto no lo veo no lo distingo solamente tengo rojo voy a ver cómo se comporta el rojo con el índice de refracción del rojo para este prisma pero si ya tengo más colores empiezo a ver cómo se separan bien preguntas hasta acá las aberraciones se terminó en este instante quizás aclaraciones que quieras hacer luz sobre aberraciones algo que quieras agregar no hay mil aberraciones y son hermosas la verdad que hay un sistema que me fascina entender las aberraciones permite entender cómo funcionan las cámaras de fotos por qué los fotógrafos tienen tantas lentes para cambiar no solo por qué tipo de foto quieren sacar si quieren sacar una foto a panorámico si quieren sacar con un ojo de pez el atismatismo por ejemplo es una cosa exactamente que se explica a partir de las aberraciones tiene que ver con la deformación de la forma esférica del ojo hacia un eje que es más obloide que el otro y eso hace que uno vea las imágenes fuera de foco justamente por los contornos los de fuera de foco y hay un montón de cosas súper lindas pero son bien para el que quiere estudiar óptica y el que quiere una lente y poder tener una imagen nítida en todo el espacio o en la mayor cantidad de espacio posible pero bueno lo importante es lo que acabo de contar que sepan que no hay un único foco que no hay un único foco si la lente es muy grande y que no hay un único foco si uno tiene unas policromáticos y entonces tiene un foco para el rojo un foco para el azul un foco para el amarillo y eso también se corrige bien me hiciste acordar Luz que dijiste lo de los fotógrafos yo quería también contar que la cámara oscura si uno en vez de armar solamente esto agrega acá en el fondo en la pantalla algo que registre que grabe digamos de alguna manera la imagen como puede ser un papel fotográfico o sea queda la luz le graba el color o una intensidad depende del papel fotográfico que se use en el papel si uno agrega eso y agrega alguna forma de Marte acaba de atacar la pantalla no sé si lo vieron y agrega alguna forma de tapar de cerrar y abrir este agujero lo que tiene es una cámara de fotos entonces uno puede construir una cámara de fotos de esta manera armar una caja bien cerrada comprar papel fotográfico y sacar con algún sistema de obturación y sacar una foto de esa manera y de hecho los fotógrafos usan algunos parámetros que tienen que ver solamente con estas cosas después la cámara se complejiza y se agregan más parámetros y más cosas pero si solamente nos quedamos con esto ya acá tenemos el tamaño del agujero que es lo que hablábamos antes que va o sea me va a generar una imagen porque yo antes dije bueno me va a generar una imagen más nítida o menos nítida pero también va a depender de donde ponga yo la pantalla a distintos tamaños de agujero voy a tener la imagen nítida en distintos lugares entonces uno puede ir manejando para cada foto y para cada para cada situación el tamaño de obturación las cámaras de ahora no si uno se hace una cámara de cartón como la que estoy diciendo que lo define desde el principio el agujero uno puede manejar por ejemplo la velocidad de obturación que es qué tan rápido abro y cierro el agujero entonces decido cuánta luz queda grabada en mi dispositivo del fondo que como dije puede ser un papel fotográfico o puede ser algún tipo de sensor que es lo que tienen las cámaras digitales que almacenen una memoria lo que les llega la opción de cámara de noche del celular lo que hace y te dice quédate quieto un rato largo mientras estás sacando la foto tiene que ver con eso con permitir más tiempo de entrada de luz al sensor y si uno se mueve al sensor le llegan imágenes de puntos distintos entonces se tiene que quedar quieto lo ideal es ponerlo en un trípode para que cada punto del sensor siempre esté llegando el mismo rayo de luz y como está llegando durante mucho tiempo logro generar una imagen en el sensor logro generar que el sensor mira algo hay imágenes re lindas sacadas al cielo de noche con tiempos de obturación largos donde se ve la trayectoria de la estrella porque al girar la tierra las estrellas podemos pensar que se están moviendo para la cámara y uno deja abierto y va recibiendo la luz de distintos puntos de la trayectoria de esa estrella y uno termina viendo una línea en vez de la estrella y así pasa con toda la estrella entonces uno ve un montón de líneas así curvadas búscalas en internet están buenísimas esas fotos Había una charla que yo daba hace muchos años en la semana de la física que era ¿de qué color es el cielo nocturno? Así que les dejo ¿la escuchaste alguna vez esa charla, Milton? No, ¿no? No de vos la escuché de Ricardo cuando yo cursé F2 la última clase de todas va con vos también pero dio Ricardo de qué color es el cielo habló de qué color es el cielo nocturno después vos hiciste un experimento con no sé qué químico qué loco no me acordaba de todo eso que genera el mismo scattering que en el aire esa charla la dábamos en la semana de la física y así que les dejo la pregunta ¿de qué color es el cielo de noche? y después les busco la foto que tenía yo para mostrar en esa charla son lindas sí esa clase estuvo muy buena me acuerdo que ya estábamos de vacaciones o sea ya habíamos terminado las baterías y con unos amigos nos habíamos quedado la noche anterior hasta horas tarde y todos estamos cursando F2 y yo era el que más había hinchado para que se dé esa clase no tenía ganas de ir porque bueno me había quedado hasta tarde en la Federman pero bueno me tengo que levantar sí en la Federman me tengo que levantar sí o sí e ir porque fui el que más insistí y después me encantó bien avanzo dejo de contar anécdotas por favor estoy hoy bien entonces lo que voy a hacer ahora es hablar de un sistema óptico que es el microscopio y para eso voy a empezar con la lupa que sería un microscopio pedorro perdón la expresión pero sería eso o sea uno tiene una lupa y dice bueno puedo ver cosas un poco más grandes quiero ver todavía más grandes bueno me hago un microscopio pero empecemos hablando de la lupa y voy a la vez pasada Luz habló de de la amplificación que tiene una lente yo voy a usar esa amplificación que dio Luz que que la vamos a llamar amplificación transversal o sea es comparando las alturas de de la imagen y el objeto pero además voy a definir un nuevo tipo de de amplificación que lo voy a hacer en función de los ángulos ¿sí? uno podría hacerlo de cualquiera de las dos maneras se parece mucho ¿sí? y entonces la lupa es una lente ¿sí? que lo que hace una lente convergente lo que hace es cuando uno pone lo pone suficientemente cerca del objeto a la lupa la idea de la lupa es que esté cerca del objeto cerca del objeto significa el objeto entre el foco y la lupa ¿no? por eso está la imagen esa de que alguien se pone el ojo la lupa en el ojo y se le ve el ojo gigante ¿no? porque lo que magnifica es lo que está entre el foco y la lupa y a esta imagen la imagen la dibujé con trazo continuo y la perdón al objeto que la dibujé con trazo continuo y la imagen con trazo punteado hacemos el trazado de rayos se los dejo a ustedes para que lo hagan con detalle y paso por paso pero es lo que venimos haciendo siempre tenemos una línea paralela la hacemos pasar por el foco que es esta línea paralela pasa por el foco una que sale del foco sale de paralela al eje de la lente ¿sí? y esto es lo que ve nuestro ojo ¿qué ve nuestro ojo? bueno una imagen virtual antes preguntaban que yo acá les había dejado la pregunta me adelanté me spoileé a mí mismo pero antes preguntaban cómo se ve una imagen virtual miren una lupa ¿sí? ¿qué ventaja tiene? ¿qué ventaja piensan que tiene que la lupa genera imágenes virtuales? o sea acá atrás y no por ahí amplificadas pero acá adelante los leo acá veo que están comentando sobre el lado artístico de la física entiendo que si no me equivoco Luz Ricardo es un gran fotógrafo ¿no? o no sí gran pero aficionado por lo menos no tengo esa beta sé que es un buen músico pero no sabía la beta a mí me suena que por los o sea yo igual por los comentarios que hacía él cuando lo tuve de profesor me da la impresión de que también le gusta la fotografía pero podemos preguntarle hace muchos años Ricardo y yo dimos unas clases para la Universidad del Cine en donde dábamos óptica para fotografía mira bien sí Ricardo tiene su lado artístico gigante bien entonces acá están diciendo se ve más cerca al revés se ve más lejos si la imagen se forma acá yo la veo al lado de mi ojo si la imagen la forma acá la veo más lejos igual de grande supongamos ¿no? pero sigue siendo más lejos ¿alguna otra idea? además de momento no se me ocurre nada dice Gastón bueno piensen cómo harían una lupa que genera una imagen real la primera lo primero a simple vista que me parece que les va a pasar es que se les va a invertir la imagen pero eso no es la principal razón o por lo menos la que quiero decir acá que la principal ventaja que tiene la imagen virtual sino que la imagen virtual una gran ventaja que tiene es que la veo más lejos justamente lo contrario que lo que dijeron si no imagínense una imagen real que yo la vea acá al lado de mi ojo y mi ojo no tiene la capacidad de ver cosas tan cerca si la imagen está ahí yo voy a ver algo que está ahí al lado de mi ojo y va a ser muy difícil de ver entonces justamente se quiere generar una imagen lejana para que sea más cómodo de ver y esto mismo va a ser el microscopio también va a generar una imagen virtual entonces hablemos de este aumento que les decía en función de los ángulos entonces por un lado tenemos el ángulo que forma el eje que podríamos pensar que es lo que llega al ojo si pongo el ojo un poco más abajo con la imagen ya amplificada la imagen virtual así que es este alfa y de imagen y si saco la lupa y dejo todo como está también tengo este ángulo pero simplemente es un ángulo más chico porque tengo el objeto que es un poco más chico y a esto lo voy a llamar alfa e por motivos de lo que viene todo lo que sea con respecto al ojo lo voy a llamar e como en inglés de i eso porque después hay otra palabra con o y no podía estar poniendo su índice es o todo el tiempo entonces decidí que todo el tiempo los pongo como e lo que tiene que ver con ojos y que es como están los libros porque los libros se traducen del inglés bien entonces uno podría definirse una amplificación angular que sea de este estilo y va a tener la ventaja de que bajo ciertas aproximaciones esto nos va a ayudar a poder hablar de una amplificación después va a ser del microscopio que no dependa de dónde pongo mi objeto aunque sabemos que va a depender pero bajo ciertas aproximaciones voy a poder comparar microscopios sin tener la necesidad de decir bueno mi objeto está ahí entonces para evitar eso y comparar solamente los microscopios definimos esto que nos va a dar una mano vamos a trabajar en la aproximación paraxial hablé de que esto no es ideal de qué problemas tiene pero una vez que sabemos los problemas podemos perfectamente trabajar en la aproximación paraxial y más en un instrumento como un microscopio que uno obviamente después va a tener que corregir aberraciones pero uno coloca la muestra donde quiere y la puede colocar en lugares donde la aproximación paraxial se cumpla después con estos mismos métodos uno puede describir un telescopio que hoy no lo voy a hacer pero el telescopio ya bueno uno acomoda el ángulo del telescopio como quiere pero ya es un poco ya empieza a ser un poco más difícil y ni que hablar si uno como decía antes habla de anteojos que anteojos es tipo lo tengo puesto y me muevo yo y no puedo ver aberraciones todo el tiempo alrededor mío esos son sistemas más sensibles a tener aberraciones bueno entonces uso la aproximación paraxial tangente de la imagen de la alfa imagen que lo calculo como la altura de la imagen sobre 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 la distancia que a esa distancia la voy a llamar L L grande la distancia del ojo sería yo lo puse un poco más adelante del ojo lo hice lo tendría desde el foco pero sería desde el ojo hasta la punta de la imagen la punta de la flecha de la imagen esto está o sea poner el ojo como referencia puede generar problemas en algunos sistemas pero justo en el microscopio yo decido yo voy a construir el microscopio con un lugar para poner el ojo entonces en definitiva eso no me va a generar problemas y los microscopios más modernos también por eso me gustaba hablar de cámaras justo antes de hablar de esto porque los microscopios más modernos en definitiva van a tener una cámara que grabe lo que pase no van a tener el ojo y es lo mismo la misma idea pongo el sensor de la cámara donde yo quiero no necesito puedo tomarlo como referencia bien y aproximo esto por alfa sub i entonces acá lo voy a reemplazar por h imagen sobre l y la tangente del alfa ojo va a ser el h y acá aparece el ojo que les decía antes el objeto podemos usar todo el tiempo objeto y ojo por eso el ojo lo llamo con e como en inglés entonces la altura del objeto sobre d que es esta d sería también la distancia del ojo al objeto entonces tenemos l que es la distancia del ojo a la imagen y d que es la distancia del ojo al objeto acá esta parte que es agarrar cuentas y reemplazar al opaote se los voy a dejar a ustedes esto ya lo reemplazo acá y les queda esto de acá pero acá tenemos que meter la amplificación que nos quedó acá que es la que usó luz que es h i sobre h 0 que es menos s prima sobre s es la que tuvimos de toda la clase pasada relacionar s prima con s a través del foco que también lo usamos en la clase pasada para que aparezca la constante f acá adentro y a su vez con d y con l porque uno puede pensar bueno ok d es esta distancia acá está la distancia del foco a esto perdón d es esta distancia uno puede agregar la distancia del ojo a la lente que lo agregamos de hecho acá lo llamé l minúscula y nos queda esta ecuación de acá esto háganlo es reemplazar y sale no requiere ninguna aproximación ni nada por el estilo del medio bien entonces nos queda una amplificación en función de la distancia creo que eso llamé d sub o pero es lo mismo que antes llamé d es un error que es la distancia del ojo al objeto l que es la distancia del ojo a la imagen el foco y l que es la distancia del ojo a la lupa hay un montón de valores interesantes que uno puede tomar acá para el microscopio nos va a interesar qué pasa bueno si la imagen si perdón si el objeto está justo en el punto focal que esto es como pensar que que la imagen se forma en el infinito que l tiende a infinito y trabajando un poco con esta expresión hay que calcular algunos límites me va a quedar esto que m es d sobre f esto también se los dejo a ustedes porque no es nada difícil o sea ya acá se ve un poco esta parte este 1 va a tender a 0 porque va a tener solamente l en el denominador y esta parte va a quedar l en el numerador y l en el denominador con el mismo orden así que quedan los coeficientes que multiplican a cada uno abajo está hay un 1 y arriba está el d sobre f que me queda acá ¿sí? y esto lo llamo m sub a m angular la amplificación angular hay otros límites interesantes que también sirven para otros sistemas ópticos no decidí no calcularlos pero se pueden hacerlos o sea ¿qué pasa si la imagen se forma cerca de la lupa o otro tipo de límites ¿sí? pero bien usando todo esto lo que sabemos hasta ahora de lentes y esta amplificación angular podemos estudiar el microscopio ¿cómo es un microscopio? pero son simplemente el microscopio más simple de todos serían dos lentes ¿sí? una lente que le vamos a llamar objetivo ¿sí? que es la que está cerca del objeto y otra lente que la voy a llamar ocular que es la que está más cerca del ojo que esta lente va a ser la que más amplifique y también generalmente en los microscopios más complejos va a ser un conjunto de lentes que también me corrija aberraciones bien y la idea el objetivo va a funcionar como una lente que genere una imagen real acá tengo el foco objetivo el foco del ocular y el foco del ocular y voy a configurar todo para que el objetivo me genere la imagen del objeto entre el foco del ocular y el ocular y esto es lo que me va a ayudar después o sea esto es lo que me va a ayudar a que el ocular funcione exactamente como funcionaba la lupa ¿sí? que es esto acá que el objeto estaba entre el foco y la lente entonces de esta manera este sistema tengo una lente que me genera una imagen real y una lupa que ¿qué me genera? me genera o sea que los los haces que salen divergentes de cada punto porque llegan llegan convergiendo a ese punto y salen divergiendo de ese punto en la imagen real pasen por el ocular y lleguen a mi ojo de manera un poco más paralela ¿cuándo va a ser más paralelo? o cuanto más paralelo sea es cuando va a ser más cerca del foco cuando yo esté en el foco cuando tenga mi si pongo mi imagen real en el foco del ocular lo que voy a generar es una imagen virtual en el infinito ¿sí? por eso me interesaba qué pasaba con la amplificación cuando la imagen estaba en el infinito y voy a ver todos los haces paralelos ¿sí? bien bueno ya contesté otra vez me spoileé la pregunta me entusiasmo hablando y me spoileo les preguntaba qué tipo de imagen forma el ocular y qué tipo de imagen forma el objetivo el ocular es igual que la lupa ya lo vimos el objetivo ya lo dije pero si no me escucharon se los dejo para que lo piensen y veamos el aumento del microscopio y para esto voy a voy a usar dos o sea ya voy a tener por un lado el mi primera lente el objetivo que va a tener una distancia focal que siempre va a ser más corta que la distancia focal de del ocular y me va a generar la imagen real acá la distancia una distancia importante va a ser del ojo al objetivo que es la que vamos a usar ya vimos que lo necesitamos para la amplificación de la segunda al objeto perdón no al objetivo al objeto que ya vimos que lo vamos a necesitar y la otra va a ser la distancia entre los focos entre el foco imagen de la primera lente y el foco objeto de la segunda lente en función de esto voy a plantear mi amplificación total que mi amplificación total va a ser simplemente el producto de las dos amplificaciones si una lente amplifica por dos y la otra por dos la amplificación total es por cuatro eso es medio intuitivo pero lo que voy a hacer acá medio metido así como para que no se den cuenta como a veces metemos las cosas pero se los digo porque sí es decir bueno para uno uso la amplificación que venía usando siempre y para otro uso la amplificación angular ¿sí? ¿y por qué? y porque la amplificación angular me sirve para las cosas que parecen lupas y esto es igual a una lupa genera la imagen virtual como una lupa voy a usar la amplificación angular para la segunda lente y la amplificación transversal la que tiene que ver con la relación entre las alturas para la primera la primera ya la conocemos es menos s' sobre s y uso su índice o para marcar que es el objetivo pero esto o sea yo tenía si yo pienso que la imagen virtual se me va a generar muy atrás que G es suficientemente grande esto no no me voy a complicar demasiado justamente lo que decía antes yo quiero poder tener algún parámetro que me compare microscopios no tengo ganas de estar pensando si ese microscopio tiene un objeto más cerca o más lejos ¿sí? bien entonces ¿cómo hago eso? bueno voy a aproximar como que la como que la distancia entre el objeto y la lente la s es la distancia focal es F y voy a aproximar como que ese primo es G ¿por qué hago eso? porque por ejemplo yo estaba viendo un ejercicio que estaba en una guía vieja que me mandó luz para ver un poco cuáles son los tamaños típicos y el ejercicio planteaba 4 milímetros de distancia de distancia focal 30 milímetros de distancia focal de esta lente y 18 centímetros o sea es un orden de magnitud más arriba el el la EG que las distancias focales entonces me saco encima las distancias focales me saco encima todo digo bueno cayó acá esta distancia es la que importa es G y y uso esta distancia ¿sí? como para tener una aproximación del orden de magnitud y para para la amplificación angular de la segunda lente lo que voy a decir es ok supongamos esto está muy cerca del foco para que amplifique para cuanto más cerca del foco más va a amplificar supongamos que está en el foco y que tengo el caso de que hablé antes de la lupa que es L tendiendo infinito ¿bien? entonces esta amplificación angular es D sobre F ¿sí? y esta y acá tendría una expresión para la amplificación del microscopio ¿sí? que fíjense que es enorme ¿no? porque yo dije antes que G es del orden de las decenas de centímetros ¿sí? 20 centímetros que F F objeto y acá me faltaría un F sub E F ocular son del orden de los milímetros ¿sí? y D también es del orden de los centímetros de las decenas de centímetros ¿sí? entonces tengo tengo me aumenta dos órdenes de magnitud ¿no? o sea si acá lo pienso como que esto acá arriba es 10 a la a la menos 2 si lo pienso en metros 10 a la menos 2 10 a la menos 2 tengo 10 a la menos 4 y acá tengo 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 tengo 10 a la menos 6 me queda del orden de 10 al cuadrado esto ¿sí? o sea que es una muy buena amplificación para un microscopio acuérdense que estamos hablando de órdenes de magnitud uno dentro de esos órdenes de magnitud puede jugar con las distancias focales de las lentes con G con D para para tener para tener más o menos aumento ¿sí? y de hecho los microscopios vienen con distintas con distintos lentes que son intercambiables muchas veces para poder tener distintas amplificaciones con distintas f con distintos focos bien bien la aclaración de luz de las n bueno y con esto termino ¿sí? hablé solo del microscopio pero el telescopio sigue una idea muy similar las lentes con distintas quiero decir distintos objetivos pero objetivos ya los usé para otra cosa pero distintas misiones distintas intenciones digamos que uno tiene cuando arma la amplificación de un telescopio de dónde va a estar la imagen ¿sí? en el microscopio la tengo muy cerca en el telescopio la tengo todo lo contrario muy lejos de en una cámara bueno uno puede pensar el zoom de una cámara de la misma manera ¿sí? y ir modificando las lentes las distancias para que esta amplificación cambie ¿sí? ¿quedan dudas de esta parte o de cualquier parte de la clase que quieran preguntar? Fíjense que el negocio entonces es acomodar las lentes para conseguir el objetivo que yo quiero el fin que yo quiero ¿no? digamos ubico la lente cerca del foco lejo del foco lo amplifico lo hago paralelo lo concentro en el foco voy eligiendo qué quiero hacer con el fin de conseguir la imagen que yo estoy buscando quiero agarrar un objeto que está lejos y amplificarlo bueno eso es un telescopio quiero ubicar un objeto muy chiquito pero que lo tengo cerca y lo quiero amplificar eso es un microscopio bueno y ahí voy manejando los rayos a voluntad digamos se quedan como sin palabras ¿no? si quieren les muestro Milton cierro tu compartido para mostrarles las cosas boludes se iba a decir boludes se iba a decir de la semana de la física esto es lo que había preparado para la semana de la física el año pasado sobre la cámara oscura ¿sí? acá hay como una especie de línea cronológica fíjense que la cámara oscura es algo antes de Cristo ¿sí? es simplemente la idea de que uno tiene un orificio y puede formar una imagen y como Aristóteles la usa para observar eclipses de sol y como después empieza con los años y los siglos a utilizar ya para para poder hacer este cuadro para poder estudiar el ojo para ¿sí? hasta que llega recién mucho más avanzado la idea de lo que se llamaban los agrotipos que eran las cámaras de fotos ¿sí? que utilizaban la cámara oscura para poder registrar ya ahora sí es posible registrar en un plano en un negativo pero si se en las películas viejas siempre hay como una especie de manto negro que cubre al fotógrafo cubre toda la cámara y eso tiene que ver con generar la posibilidad de cámara oscura ¿no? las películas viejas son los Simpsons cuando el señor Ben saca la foto esa que tarda mucho tiempo acá está el dibujito típico de la cámara oscura ¿sí? de que simplemente son haces de luz lo dibujaba Milton que cruzan un edificio y generan imagen en lo que es la pared de la habitación que uno tenga acá hay esta se parece a la cámara oscura que tenemos en el hall del pabellón 2 donde uno puede entrar a la cámara oscura y solo tiene un orificio la persona está en el exterior bien iluminada y entonces el pintor pinta invertido el coso da vuelta el cuadro y se lo entrega esto es un pintor bastante conocido Jons Vermeer que dedicó gran parte de sus obras a hacer todas las obras en función de cámaras oscuras el tipo estaba en una habitación que se distanciaba de la otra a través de un agujerito en una pared y siempre la otra habitación tiene ventanales van a ver que siempre la iluminación es muy clara y todo es a través de cámaras oscuras o varias de sus pinturas también se armaban bocetos de ciudades o de espacios como no había fotografía y no había la posibilidad de registrar otros entornos entonces se usaba mucho la cámara oscura para poder hacer registros de ciudades acá por ejemplo una cámara oscura para registrar un paisaje una cámara oscura portátil donde acá la luz entra por acá y sí lo que habían incorporado en un momento fue un espejo que permitía al artista dibujar sobre la mesa ya no en el plano vertical sino en un plano sobre la mesa creo que hay un dibujito acá de cómo es el aguerotipo digamos que permite dibujar utilizando un espejo que vuelve a invertir la imagen que invierte la cámara oscura esta cámara oscura ya probablemente como es el dibujo tenga una lente para evitar un poquito las aberraciones y permitir un poco más de entrada de luz pero básicamente la idea es que entra la luz invierte la imagen pega sobre el espejo plano vuelve a invertir la imagen y el artista puede dibujar o registrar la imagen sobre la parte superior de su aguerotipo sin problemas yo sin querer porque quería ver que me estaban escribiendo bien y acá esto para ver eclipses por ejemplo también fíjense la entrada de luz por arriba y esta es la foto que les decía que sacó mi papá que es un señor que se llama fotógrafo Eduardo Martínez este es el piso de su cuarto y él tiene un árbol muy grande en la ventana y era el día del eclipse y fíjense que la sombra o mejor dicho la imagen que genera son todas como medias lunas y eso es exactamente la imagen del sol eclipsado a través de los orificios las cámaras oscuras de la hoja del árbol entonces no es necesario encerrarse en una cámara oscura sino simplemente tener un contraste de iluminación lo suficientemente grande entre el sol y la habitación pero claro no siempre tenemos esa posibilidad digamos y después lo otro que les dejo así después seguramente les deje en twitter los links es estos lugares que se llaman torre Tavira por ejemplo que está en España pero hay un montón de torres semejantes que son torres de la época antigua en donde generaban en la parte superior de la torre una cámara oscura un orificio con un espejo algunas ya hoy en día tienen una lente para mejorar lo que se ve pero en su momento no existía esa lente y entonces ellos podían espiar qué sucedía si iban a ser invadidos o no iban a ser invadidos pero sin que nadie sepa que ellos estaban mirando ¿sí? porque este pequeño orificio permitía la entrada de la imagen exterior y la proyectaban en el piso o en este caso en una en una superficie elíptica que es la que se ve acá y ahí está la imagen que genera a través de la cámara oscura en la parte de arriba de la torre Tavira y que se ve toda la ciudad del lado de afuera y es maravilloso la verdad que quisiera entrar un día a esas cámaras oscuras pero hay un montón de imágenes súper 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 lindas de eso y fíjense que la imagen la proyectan sobre una superficie que es curva no es una imagen sobre una superficie plana sino que es una imagen sobre una superficie curva para compensar un poquito el tema de las aberraciones lo más importante en las cámaras oscuras es el contraste entre la luz externa la luz interna o sea mucha luz afuera nada de luz adentro y un orificio como explicaba Milton del tamaño adecuado sí es así de nítida la imagen no, no es mentira y es más casi una cámara de video más que una cámara de fotos ¿no? porque si ahí pasa un pájaro volando yo lo veo volar ¿sí? este con lo cual estoy viendo en vivo e indirecto lo que está pasando mi nuevo proyecto que estoy tratando de convencer bueno es un proyecto que tenemos con Ricardo es hacer una cámara oscura pero no adentro del pabellón sino afuera del pabellón para poder aprovechar la luz del sol porque adentro del pabellón es una tristeza después con respecto a lo que decía Luz después que sea video o foto lo que quede registrado cuando uno lo convierta a la cámara oscura en cámara de fotos también va a depender de qué ponga atrás ¿no? claro si uno pone sensores y una memoria después es muy fácil electrónicamente digitalmente decidir si esa memoria va grabando muchas fotos o una sola y esas muchas fotos se convierten en video pero la idea es la misma sí, sí pueden probar como decía Milton agarrar un cosito de Pringles poner el papel de calcar hay unos chicos que hicieron con una especie en vez de papel de calcar fijo lo mueven entonces van viendo como la imagen se agranda y se achica e incluso hay trabajos prácticos para escuelas secundarias donde es ponerle el celular y sacar fotos de lo que se ve digamos así que nada si tienen ganas de jugar pueden jugar siempre pueden jugar siempre pueden jugar es lo más divertido todo esto sí no conozco esta en la iglesia pero no hay ninguna imagen ah mirá esa imagen del sol proyecta eclipses eventualmente mirá está buenísimo bueno aquí termina nuestra sección óptica geométrica yo les cuento algo que no sé si está en óptica geométrica creo que no tiene nada de óptica geométrica pero tiene la palabra lente al menos y está bueno para los que son más amantes del del espacio no sé si tenemos muchos amantes del espacio acá supongo que sí uno cuando empieza a estudiar física creo que a la mayoría de mis amigos lo que más les copaba del espacio es que se dan cuenta que existen un montón de otras cosas bueno hay un fenómeno que se produce que se llama lente gravitatoria gravitational lensing no sé si lo escucharon alguna vez después les puedo pasar algún link para que lean un poquito más pero la idea es que supongo que si les copa el tema ya saben que los objetos masivos curvan el espacio y curvan el camino que recorre la luz los fotones en realidad ¿no? bueno lo que sucede con estas lentes gravitacionales es que los anillos de Einstein lo que sucede con estas lentes gravitacionales es que si nosotros tenemos un objeto que emite luz una fuente luminosa y estamos nosotros parados en algún lado un objeto muy masivo entre medio de nosotros dos va a producir que la luz que viene del objeto luminoso se curve por ejemplo un clúster de galaxias o algún objeto muy muy masivo entonces en definitiva lo que vamos a ver es una imagen distorsionada de todas las cosas que tengamos alrededor se produce como una lente podemos aumentar disminuir los tamaños etcétera solamente por la presencia de un objeto luminoso cuando sacan los objetos negros no no tanto es distinto eso dicen el anillo que aparece alrededor del agujero negro que se ve en la foto ese anillo es o sea vos cuando tenés un agujero negro tenés una un radio máximo hasta el cual puede llegar la luz a partir del cual una vez que pasas ese radio ya entra en el agujero negro radio de Hubble se llama entonces ese disco lo que te muestra es justamente ese radio que la luz llega hasta ahí y después ya no vuelve después les les busco algún artículo pochocleo de lentes de dilatorias sí todo está distorsionado todo lo que vemos está distorsionado Gastón te referís a cuál de todos los fenómenos el radio de Hubble o la lente gravitatoria o sea el radio de Hubble es el radio a partir del cual vos llegás y estás completamente absorbido por el campo gravitatorio del agujero negro pero bueno otro día podemos hablar de agujeros negros si quieren cuando terminemos la materia a mí me encanta podría hablar horas te escucho porque no sé nada así que avisame iba a decir lo mismo yo también no sé de química pero de agujeros negros nada si el espacio no hay ganas en algún momento de cursar algo tipo Cosmo o Rela no terminé mis votativas y sería solo de placer Rela es un placer ahora las tenés online ahora es verdad pero Rela no la están dando la dieron el 4 y pasado no la están dando también sí sí no se dan los 4 trimestres están dando campos Astrofísica seguro la están dando sí pero Astrofísica es más aburrida sí Astrofísica como más observaciones y más técnica me parece sí es más aburrida más oriental o experimental gracias si ustedes entran al Youtube de física les aviso que a veces yo me pongo a pensar que al Pepe subimos todos los links de las clases porque si entran acá están mandando todos los links de todas las clases que se están dando en este momento en los 4 trimestres virtuales de las materias que lo están subiendo online digamos por ahí no todas las materias de hecho ahí veo que se subió la consulta hace el viernes la cara de Paulina es muy bizarro eso de la cara nuestra sí 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 tenía una portada por lo menos para la impresión inicial pero bueno están ahí las materias así que pueden chusmear algunas si les interesa esta dinámica no lineal esta sistemas complejos hay varias astrofísicas sí es verdad Rela no sé no Rela dan los segundos cuatris en general pensé que sí dan en general campos en el primero y Rela en el segundo bueno creo que esta fue la clase más charlada y cuento de todas las que va a haber me parece sí es probable bueno aquí entonces termina óptica geométrica aparecerá algún ejercicio extra para lo que será instrumentos ópticos pero no van a ser más de dos o tres como mucho así que nada nos vemos el viernes en la clase de polarización hasta el viernes chicos hasta el viernes vamos a ver Gracias.